Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Amigas, amigos, siempre pero siempre hay que tomar en consideración que el pasado, que lo que estamos esperando del futuro todavía no nos pertenece y lo otro ya se nos fue. Pero lo que es de nosotros es el presente.